La familia real española vive uno de sus momentos más delicados. No sólo el ingreso en prisión de Iñaki y Urdangarín habrían afectado a la imagen de la corona, el último escándalo del rey emérito ha hecho tambalear la estabilidad de la monarquía española. Ningún miembro de la casa real se ha pronunciado al respecto, aunque algunos sí han mostrado su malestar por estar en el ojo del huracán. La infanta Elena sufrió un enfrentamiento con la prensa este fin de semana en la 36ª edición del concurso de saltos internacional de Casasnovas. Aunque parece que algunos miembros no se muestran tan molestos por este último escándalo. Y es que, tal y como ha confesado una amiga de la reina Leticia a el español, la reina Leticia está viviendo el escándalo del rey Juan Carlos de manera distinta. Y es que la reina cree que ahora don Juan Carlos se está tragando sus propias palabras. En el pasado, según ha señalado la fuente antes citada, el rey emérito señaló a Leticia como la persona que acabaría con la corona y ahora parece que las tornas han cambiado. Para ella es un momento dulce, porque al final se demuestra que ella no es tan mala, ¿no? Señala la amiga de doña Leticia. Y es que, según esta amiga de la reina ella nunca ha sido bien vista por don Juan Carlos. Al parecer han sido varias las ocasiones en las que Leticia ha sufrido desplantes por parte del monarca. Don Juan Carlos I humilla a la reina Leticia. En la Casa Real es bien sabido que la relación entre Juan Carlos I y Leticia no es demasiado estrecha. Es más, podemos decir que la relación es de todo menos cordial. Juan Carlos I no soporta Leticia y ella no puede ni verle, como lo demostraron en la reciente visita al hospital, tras la operación de rodilla a la que se tuvo que someter Juan Carlos I. Lo que sucede es que la actual reina no olvida los desplantes que le hizo el emérito monarca en el pasado. A continuación, vamos a recopilar algunas de las humillaciones de Juan Carlos I a Leticia y viceversa, ya que no siempre ha sido el rey emérito el que ha humillado en público a doña Leticia. A veces ha sido ella la que ha realizado algún que otro desplante, y no solo al rey, sino a toda la casa real. Leticia, no me gustas, pero haré de ti una reina. Es una de las frases que pasarán a la historia. Esta frase fue la que pronunció el rey Juan Carlos I a Leticia cuando aún no era princesa, sino, simplemente, prometida de su hijo, don Felipe de Borbón. Como ya hemos comentado en pasadas ocasiones, el rey no estaba demasiado conforme con con la elección de su hijo, pero lo aceptó. Se dice que desde ese momento, su relación fue a menos. Pero no fue la única vez que Juan Carlos, por así decirlo, humilló a Leticia. Cuentan que delante de toda la familia, en una reunión con el hermano de la reina Sofía, el rey Constantino de Grecia, Leticia habló durante 20 minutos sobre la situación en Irak, dada su condición de periodista. El rey emérito aprovechó para decirle. Leticia, ya sabemos que eres la más inteligente de la familia, pero por favor, deja hablar a los demás. Al parecer, Leticia, debido a su su condición, decidió no entrar al trapo, por lo que agachó la cabeza. Hoy en día haría lo mismo. No estamos muy seguros. Además, como hemos comentado anteriormente, el hecho de que Leticia fuera una mujer divorciada no gustaba en absoluto, y mucho menos todavía el oscuro pasado de la reina. Al principio, Juan Carlos I pensó que la relación entre los principios no iría más, por lo que prefirió no entrometerse en la relación. Pero esto no fue así y don Felipe pidió matrimonio a Leticia, algo que no sentó nada bien al rey. Lo que más molestó a Juan Carlos fueron los escándalos que se publicaron sobre la mujer de Felipe, apuntando que había abortado de forma voluntaria, y que era republicana, o como él decía, su pasado oscuro. Pero es que no se encontraba nada cómodo con ella por dedicarse al periodismo, motivo por el que consideraba a Leticia enemiga de la Casa Real. Y Leticia no se quedaba corta. Las formas en las que don Juan Carlos se dirigía a ella le irritaban profundamente y se lo replicaba a don Felipe. En muchas ocasiones se le escuchaba a don Juan Carlos referirse a Leticia como la chacha de la casa o el entretenimiento de Felipe. El desplante de doña Leticia a Juan Carlos. Sin embargo, con el actual cargo de reina de doña Leticia, ella también ha podido devolverle algunas de estas humillaciones. Por ejemplo, en el aniversario del centenario de don Juan, Leticia no dejó que su hija Leonor acudiera a misa, enfadando gravemente al rey emérito. Juan Carlos humilla a Leticia y la recibe en el hospital. Juan Carlos está dolorido. No por la prótesis de rodilla que le pusieron ayer, que también, sino sobre todo por el desaire que le hizo su nuera Leticia a su mujer, la reina Sofía. Hace muchos años que el rey emérito tiene entre ceja y ceja la mujer de su hijo Felipe, y tal y como avisaba Jaime Peña Fiela en Blau, ya hace tiempo que le ve las orejas al lobo. Leticia no es ninguna caperucita roja inocente. Es un lobo con piel de cordero. Si Felipe se casa con ella, se carga la monarquía. Mientras esta se tambalea después del Leticia gate, a él le han tenido que hacer la decimoquinta intervención quirúrgica. Por eso ayer era un paciente más en el hospital Sanitas de la Moraleja. Y como la mayoría de pacientes, tocaban visitas. Pero el número que hicieron Sofía, Felipe y Leticia para limpiar la mala imagen dada en la catedral de Palma a él no le convence. Las dos reinas quisieron dejar atrás la mala relación que tienen escenificando una llegada a la clínica en la operación Hipocresía de ayer tarde. Yo te abro la puerta, tú me sonríes, yo te cojo del bracito de manera cariñosa, tú me miras de manera confidente. Todo muy bonito de cara a la galería. Pero qué pasó cuando Leticia y Sofía atravesaron la puerta del hospital y cogieron el ascensor hacia la habitación del rey Juan Carlos, que Leticia se tuvo que quedar en los pasillos. El rey Juan Carlos ni le vio el pelo. Suponemos que no llegó a decirle lo que le chillaron a Leticia en un acto, aquello de fuera, antipática, floja, borde. Pero por dentro suyo lo piensa, y no está para romances. Tal como explicó la cronista real en la sexta noche, Pilar Eire, el rey emérito no recibió a su nuera. Lo que en principio era solo un rumor, posteriormente fue confirmado por la misma periodista. Ya explicamos que la reacción de Juan Carlos al ver la pelea de reinas fue decirle a Leticia que si no quieres fotos de las niñas con los abuelos, no hubieras tenido dos hijas con Felipe. Pues ayer parecía que con su negativa le estuviera diciendo, si no querías que te cerrara el paso en la clínica, no haber hecho lo que le hiciste a Sofía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!